Amiga, ya me dijeron que aún no te sabes maquillar. ¿Cómo crees? Bueno, pues quédate porque yo puedo ayudarte. Para este maquillaje comencé haciendo mi cejita con esta sombra de Sanille y corregí con esta base de Bisú que yo utilizo como corrector. Por la parte de abajo y por la parte de arriba también. Y para este maquillaje estoy utilizando la paleta de Beauty Creations que es la de Island Girl. Tomé este cafecito y lo fui depositando en donde está mi huesito del ojo. Me haría un cut crease con este corrector de Bisú y con una brochita de lengua de gato. Que la verdad amiga, yo soy de la idea que si dominas los cut crease, dominas cualquier maquillaje. Ya que tenemos nuestro ojito así lleno de corrector, con una brochita más suelta vamos difuminando. Sellé con una sombrita como durazno. Y para el delineado estaré utilizando, ya sabe, mi preferido que es el delineador de prosa. Que de hecho una chica por ahí me preguntó que cómo le hacía. Yo les recomiendo que busquen una superficie en qué recargar. Agregue mascarita de pestañas y este rosita fuchsia en la parte inferior del ojo. También iluminé el lagrimal y agregue estas ojuelitas de la marca de Sanille. Utilicé la base de maquillaje de Pinky Cosmetics. Se las recomiendo muchísimo amigas, es de alta cobertura y tiene un olor riquísimo a miel. Utilicé mi contorno de la marca de Bisou en barra y también mi corrector de la marca de Bisou. Y difuminé ambas súper bien. Pasamos al polvo suelto y también con los contornos de Bisou. Me contorné mi naricita también y difuminé. Me agregué mi blush favorito de la marca de Pinky Cosmetics e iluminador también de Pinky Cosmetics. Y por si no fuera poco, un labial mate de Pinky Cosmetics también. Para mis pestañas postizas estaré utilizando el pegamento de Duo que de verdad se los recomiendo 100%, muy bueno. Y ahora sí manas, ya nada más me peino y regreso. Y ándale, mira así quedó este look hermosa. Espero que les haya gustado mucho como a mí y sobre todo que hayan aprendido aunque sea un poquito. Si no, no se preocupen, seguiré subiendo tutoriales. Y bueno, saben que las amo, les mando un besote y nos vemos próximamente con otro videíto de maquillaje. Bye.